Y está disputado por dos hombres. ¿Dos hombres poderosos? Los dos hombres son muy poderosos. Muy poderosos. Y te voy a decir los nombres de los hombres poderosos. Pará, antes que eso, ¿son los dos borochos, los dos rubios? Son los dos... no, uno es rubio y el otro es castaño. Uno es Alejandro Fantino. ¡Ay, Fantino! Sí, Alejandro, hacete cargo. ¡Uno es Fantino! ¿Y el otro? Y el otro es Marcelo Tinelli. ¡Buenas noches, Amarca! ¿Y quién es el bailarín? Marcelo Tinelli y Alejandro Fantino se están peleando por tener... ¿A quién? ...a Flavio Mendoza en su programa. Ah, mirá vos. Porque la cuestión es así. ¿Cómo es? Flavio ya está trabajando con Alejandro. Sí, animales sueltos. Pero en animales sueltos todas las noches por América que están haciendo un programa fantástico. Pero Marcelo Tinelli lo quiere bailando. Ah, pero le da los tiempos. El problema es ese puntualmente porque compiten en horario. Claro. Entonces tienen que arreglar cómo va a ser ese momento en el cual Marcelo lo tiene a Flavio en su programa y lo pierde Alejandro Fantino. Ahora, yo tengo una pregunta. Entre los dos se están peleando por Flavio Mendoza. Pamela David, ¿no estaba convocada también para el bailando? Ah, 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 no sé. ¿Sabés que no sé? Eso hay que averiguarlo porque me parece que Pamela estaba convocada. Sin embargo a Pamela... ¿Le sale armando el programa fantástico? No sé, chicos, eh. Sin embargo me parece que Pamela... Me parece que lo van a llamar a Coco City. Falta que digan eso. Ah, bueno. Bueno, a Flavio hasta ahora tampoco lo están dejando, ¿eh? Es justo entonces. Viene ganando, viene ganando Alejandro Fantino. Ah, muy bien. Eso y bueno. Está bien. Viene ganando Alejandro Fantino. ¡Vamos, Alejandro Fantino! Un gran muchacho, un gran muchacho. Es un gran muchacho. ¿Un toro? Sí. Se lo dijo a Moria el viernes a la noche. Ah, no lo dijo. Le dijo en la cama, en la cama soy un toro, Moria, eh. Ojo, eh. Pero no es menos a Moria Cazán. Porque vos no sos open mic. Chico, por favor. Pará, pará. Moistre no, porque si no se escucha una voz. Claro. Fantino lo dijo Wally y es tu amigo, ¿eh? Tu amigo. ¿Qué dijiste por los cuerdos? Eso habrá escuchado a Wally. Tiene su ubicado, acá no tiene a nadie. No se hace caro acá. Pero bueno, seguimos hablando un poco del cumple de Marcelo Tinelli porque la verdad que fueron muchísimas personalidades. A ver, no fue Mirta, no fue Susana, pero sí fueron todos sus amigos que participaron de Show Match desde el día uno, podemos decir. Exactamente. Estuvo Vanina Escudero porque es la novia de Waldo. Estuvo Mónica Farro porque es la novia del Negrito Albuenco. Si no, no la invitaría. No la venía en foto, carne. Bueno, chicos, no la nombran ahora porque mañana sale respondiendo con una carta de documento. Pero discúpenme, ella estuvo, ustedes no estuvieron. Es verdad. La que sea la novia de quien sea. Es verdad, estuvo Mónica Farro también. Y ustedes no estuvieron. Seguimos tarde, seguimos tarde. Muy tarde, ¿viste? Seguimos tarde. Nos invitaron pero no fue la que sea. Yo también estaba invitado y me sentía mal. Me sentí mal. Me sentí mal. Me sentí mal. Me sentí mal cansada. No pude. Mucho chocolate. Bueno, pero veamos cómo se fue Marcelo Tinelli finalmente de su propia fiesta. ¿A qué hora y con quién? Veámoslo, a ver. ¿Cómo la pasaste, Marcelo? ¿Cómo la pasaste? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Rodeado de familia. Afectos. La verdad que muy lindo. Muy bien, muy bien. ¿Has visto? Muchas gracias. Una fiesta, mega fiesta, ¿no? Muy bueno. ¿Estuvo buena? Vamos, chicos. Gracias. Gracias a vos. Chao. Chao, querido. Chao, Marcelo. Gracias. Mirá vos, ahí se iba Marcelo Tinelli de su cumpleaños, cumpleaños número 50. La pasó con amigos, no con ustedes. Bueno, estábamos trabajando, ya está. Está bien, está bien. Me parece muy bien, le mandamos un beso grande a Marcelo, que le haya pasado lindo. Sí, que dice que llegó a su casa y lo primero que hizo fue empezar a ver algunos regalitos, porque creo que, mirá, el sesto y compi le regalaron unas estatuas filipinas. Sí, sí, qué regalos raros, chicos. Pero dice que a Marcelo le gustaba. Y mira, ahí vemos imágenes de la fiesta cuando tocaba Bilba Palma. Bilba Palma. Bilba Palma. La tiene clara. Esto está al aire. Había quedado pendiente, Mitch. ¿Qué? Perdoname, ¿no? Pero, ¿hablaste con Ricky Martin? Sí, hablé el mismo día. Un minuto habló con Ricky. El mismo día que sacó el comunicador, llamé. Hablamos un minuto, imagínate, le estaba... Hablamos un minuto, imagínate, le estaba...